Hola a todos familia, ya estamos aquí de vuelta Hemos arrancado septiembre con mucha fuerza Con muchas novedades Con Pechi totalmente dormido Pues allá vamos con el primer vídeo de esta temporada Mmm... ¿Qué será? Pues arrancamos ya con el primer vídeo de esta temporada Que es un preguntas y respuestas con... ¡Tachán! ¡Albert! Bienvenido, Albert, una vez más Bienvenido a tu casa Estamos de foto Sí, ¿eh? Fotofamilia Pues eso, que os damos la bienvenida toda la familia Al completo a mi canal de YouTube En agosto os puse mis stories Que nos hicieseis preguntas que íbamos a contestar Entonces me dejáis ir un montón de ellas Así que Ale, que la tengo hoy Va a hacer una selección ¿Estáis preparado? Sí, estoy preparado ¿Cuándo os habéis ido? ¿Cuándo os habéis ido? Acabamos de volver ¿Qué es lo que más felices os hace? Ostras, yo creo que compartir De repente hay buenas noticias y eso El compartirlo con tu pareja Y saber que tu pareja, la que tienes al lado Se alegra por ti Lo disfruta contigo Eso yo creo que es uno de los momentos Así, como muy chulo Efectivamente, compartir lo bueno Y ayudarnos en lo malo Que yo creo que es lo más importante ¿Qué es lo que más os saca de quicio? Alguido de reto ¡Ooooh! A quitar la ñoñería de encima Venga, que me asca ¿Qué es lo que más te desespera? Que me desespere más Que dejes cosas por medio Y pues que a veces yo voy muy rápido Es verdad, en todo yo soy una acelerada de la vida Y Albert pues lleva otro tiempo Es más tranquilo Más pausado Yo voy como un cohete Y él pues va Y van pedaleando a su ritmo El tener que frenar a mí Pues me cuesta un poco Y es como de Vamos, venga, vamos Preguntan si vais a tener hijos Si os vais a casar Todo, ¿no? El pack completo ya Hijos, casamientos Todavía nos casamos Si tenemos hijos ¿En el orden? ¿Cuándo? En el orden Todavía no hay carrodilla No te hagas el loco, ¿eh? No, sí, 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 sí Me ha trabado un calor El compone canciones Que es un lenguaje Pero bueno Carrodillaje Está operado Tiene que... ¿Dónde os conocisteis? Esto parece una cosa de terapia Pareja Venga, a ver, chicos ¿Dónde nos conocimos? En un ensayo En un ensayo, un estudio En un ensayo En su estudio de Galapagara Allí nos conocimos Y a través de una amiga Porque esa amiga estaba saliendo pues con una hermana suya Y entonces pues nos conocimos así A partir de ahí nos convertimos en amigos Y al tiempo Dos años más o menos Pues surgió el amor Qué bonito ¿Y cuánto lleváis? Seis añitos llevamos ¿En qué os inspirasteis para hacer música para Sara? Y todo La canción Tal ¿Cómo surgió? La terapeuta Ale ¿En qué nos inspiramos? Que por cierto son 100 euros la hora Vale, rápido Venga, vamos ya ¿En qué nos inspiramos? Realmente Está basado en la historia de Sara En la vida de Sara Que por cierto Tenemos una atención Que dentro de poco tenemos que desvelar Sobre música para Sara Bueno, a lo que íbamos Que evidentemente pues Estaba basado en la historia Tenía que contar parte de la historia de la vida de Sara Entonces fue un poco en plan Hola Albert Tienes que crear una canción Y en esa canción Tienes que poner esto, 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 esto Y esto Así que apañatelas Pues sí, directamente Y así hizo Se las apañó Y trajo una super mega canción Que es Te esperaré Que la podéis escuchar En todas las plataformas En Spotify En Amazon En Apple Music En todos los sitios ¿Quién es el celebrity crush De cada uno? Es decir Ese amor platónico Super platónico Que podríais tener cada uno Y con el que el otro Tendríais que perdonar esa infidelidad Porque es un amor muy platónico Es que yo creo que ninguno O tú sí Yo creo que nunca No mintáis, ¿eh? Aquí a terapia Se viene a decir la verdad Y nada más que la verdad ¿Qué tienes? Somos un fanático de nadie No, ni yo O sea, me puede gustar Pero que tenga un amor Como amor de decir Tío, es que Entiéndeme Que si me cruzara con esa persona Pues No tenemos Qué sosos Qué fuertes ¿Cómo fue vuestra primera cita? Como éramos amigos Pues quedábamos mucho Y yo le contaba mi vida a él Y todas mis penurias Y en el momento en el que estaba Pero la primera cita Pero claro Como cita, cita Surgió En plan Este es el primer beso Entiendo, ¿no? Es primera cita Primer beso Antes se iban quedadas Se iban quedadas de amigos Claro Si no sabía ni quién era No sabía quién eras de actriz No No sabía quién era No O sea, ni de actriz Ni de nada Ni de nada Me acuerdo que fui para allá Y en plan de Ah, que viene esta chica Claro, toda la familia Sí, es verdad Que me conocía Pero él no No tenía tele No tenía nada En casa Y dijo él Ay, ¿quién es? Entonces buscaron en Google Que apareció Una foto mía En plan de Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? De las que hacía Anteriormente un poco más sexy Hola, ¿qué tal? Cuidado Un poco sexy Una foto sexy Aquí estoy yo Nuestro primer beso fue En plan Fui allí a verles Tocar en un concierto Y luego me llevo a casa Y ¿qué pasó? Hasta luego Y yo Bueno, venga Y así fue Y entonces fue como en plan de ¿Qué ha pasado? Éramos amigos Y ahora ¿Qué hay? ¿Ahora qué? Ya regresemos Pues aquí estamos Unos cuantos años después Nuestro mejor recuerdo juntos Hemos tenido un montón de momentos chulos Pero quizá Uno así Que compartimos ambos Y que fue algo totalmente distinto Fue cuando Sí Cuando Betty Dio a luz en casa Y estuvimos ambos Intentando pues bueno Ayudarla de alguna manera Disfrutar de ese momento tan especial Con la perrita Nos compenetramos bastante bien Sí Y ahí nos dimos cuenta de cosas Porque había uno de los perritos Que estaba malito Entonces Teníamos que levantarnos Cada dos horas Darle la comida Empezamos en plan Turnos Por las noches Cada dos horas Íbamos alternando Y la verdad es que Lo hicimos Bastante bien No hubo ninguna queja de nada Fue como muy guay Dijimos Pues el día de mañana Si tuviésemos un bebé O lo que fuese Que nos entenderíamos bien Ese bebé ¿Cómo se llamaría? Ostras ¿Tú qué opinas? Yo qué opino Albert Junior Albert Junior No No soy de Yo no soy de De repetir nombres Fíjate De chico yo lo tengo complicado No sé No sé Es que siempre lo pensé Digo ¿Qué pondría? Yo creo que esas cosas Es cuando lo ves Y dices Creo que es una de las cosas Más difíciles de elegir Sí Y de chica lo tendría más fácil No sé Quizá me gusta más Martina Daniela El día de mañana Tenemos un bebé O lo que sea Pues podemos preguntarles A todos ellos Que nos den ideas Que nos den No sé Que si se les ocurre Al final Pensamos entre todos Y quién sabe ¿No? A lo mejor Sale algo Una buena idea Albert Te preguntan Si has pasado El COVID-19 Sí Sí No he pasado Muy leve Bueno, muy leve Como una gripe normal Y nada Yo en 10 días o así Estaba bastante bien Luego tuve alguna recaída así pequeña Pero nada Fue bastante light Me lo llevé yo todo Sí, aquí Yo pa' ella Yo pa' mí Yo pa' mí Albert ¿Cómo llevas eso de vivir con tantos animales? ¿Te parece un zoológico? Pues muy bien, la verdad Mucho mejor de lo que yo pensaba Porque siempre tenía animales en casa Pero vivían fuera O sea, vivían en la parcela Y no los he tenido tan cerquita Tan encima Ni tan debajo Ni tan por todos lados Es algo que me he acostumbrado Y que me encanta Son cuatro perritos y dos gatitos Pero cuando le conocí Tenía tres gatitos Y un perrito Entonces, claro Imaginaba familia Si de repente Le dice Es que no me gustan los animales Pues chao Hubiese sido Pues Tenemos un problema Albert Tú eres músico ¿Le has compuesto alguna canción en especial a Vanessa? Y si es así, ¿cuál es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, hay varias ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que eran en inglés algunas ¡Claro! Y entonces Vanessa nos enteraba Entonces Vanessa me decía Muy bonitas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedes llevar subtítulos? ¿Qué me estás contando? ¿Eh? Yo oigo love, love Y eso es amor ¿Vale? ¿Qué te quieres decir? Me acuerdo al principio Que te mandaban una canción en inglés Y tú ¡Ostras! ¿Esto qué significará? Me acuerdo ahí traduciendo la canción Y digo ¡Ostras! Me ha dicho esto Esto tal Esto se que Pero sí Ahora es compuesto en español Ahí le llega más ¿Y cuál es tu favorita? Vale Pues hay una canción Que me hizo en español Que todavía no las No, no está en ninguna plataforma Ni nada Que se llama TULUZ Pero luego hay otra Como grupo Como Shopping Que hizo la de Wake Up Que eso también me encantó Y luego hay otra Y luego hay otra Y luego hay otra Es que todos los que hace me encanta Porque será Albert es catalán ¿De dónde eres Albert? No es Albert No, es Albert Soy madrileño Es de Alberto Pues al final Albert Albert El acento en la A Albert No Albert Y luego es Alberto Jiménez Pero su nombre artístico Es Albert Ilin A Albert no le da cosa Ver un capítulo Cuando tú estás con otro chico En la que se avecina Me encanta No, la verdad es que No, es una broma Me resulta un poco raro Es un poco Pues eso Apagan la tele No, no la apago No, le digo muy bien Muy bien Lo ha hecho muy bien A ver, ya más o menos Está acostumbrado Pero es verdad que yo creo Que nunca dejas De ver a la otra persona Como de Ostras Incluso a mí me pasaría Si de repente Le veo en algún videoclip O lo que sea Besándose con otra Sería como de Uy ¿Sabes? No te dejaría Alá, alá, alá Un hombre, no Pero no soy celosa Esa es buena A ver ¿Estáis celosos? Esa es buena Esa es buena Yo soy celosa Antes cuando era más jovencita Era súper súper celosa Pero ahora ya No lo soy Y creo que Es porque Tengo una relación con Albert De confianza ¿No? De una confianza plena Yo no No, la verdad que Albert no De hecho pues bueno Es verdad Se te acerca mucha gente Hablas con mucha gente Y mucha gente me dice Pero tú Pero tal, aguantalo Y yo Esto es parte de Él me conocía así Entonces ¿No? Lo lleva bien ¿No? Es una de las cosas Que me gustan de él ¿No? En ningún momento Me corta las alas Todo lo contrario O sea Sabe estar En cada momento Y si tengo que hablar Con alguien Me da el espacio Para que hable Entonces eso hace Pues que Digo Que bien ¿No? No tengo que estar Todo rato justificando Absolutamente De nada Eso Eso es incómodo Para todos Sí Al final Los telos No llevan a ningún sitio Y por último ¿Habéis discutido Durante el confinamiento? Yo Que no tenía ni fuerza Para discutir Estaba fatal No tenía el pobre Es verdad que Albert lo pasó mal De verme tan mal Estaba desesperado Porque no sabía Cómo ayudarme Él me intentaba animar Y yo era como De ahí Me cabreaba mal Todavía Porque digo Estoy fatal Y es que me duele esto Y entonces tal ¿Cómo lo llevas? Albert ¿Cómo lo llevas? Que para eso Habéis venido a esta terapia 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 No, la verdad que Lo que dice Van Es verdad He intentado ayudarla mucho Porque yo me sentía bien Pero veía que ella Se encontraba más Y que llegó un momento En el que No sabía qué hacer Muchas veces Que no sabía cómo ayudarla Era un poco frustrante Porque estás con alguien Que ves que se encuentra mal Que a veces tal Y además que todo Relaciona con el COVID Y empiezas a darle vueltas Y tal Y te metes en un círculo Un poco Que es desesperante Pero bueno Yo creo que al final Hemos salido muy bien De esto No hemos discutido Sí que se ha cabreado Alguna vez Pero porque está cabreada Consigo misma también Porque decía No entiendo nada Claro No entendía nada Eso imaginaos Han sido seis meses Hasta que me he encontrado Bien, bien, bien Como yo soy Que bueno Yo he intentado estar bien En redes He mantenido el canal Y tal Pero es verdad que Que por dentro O sea de repente ¿Qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Antes del confinamiento Era de una manera Y durante el confinamiento Me puse mala Y de repente Me dolía todo Me quedé Que es que me chupé Taquicardias De repente mareos O sea horrible Y entonces hasta que Al final El cuerpo empieza a responder Porque es algo muy, muy, muy lento Por eso desde aquí Cuando ve a la gente Sin mascarillas Y sin guardar las distancias Es que digo Ay Dios mío No sabéis O sea Uno que lo ha vivido En sus propias carnes Dice ¿Cómo puede ser? O sea De verdad Hay gente Que está muy mal Muy mal Que yo soy una afortunada Porque al final No me he quedado Con ninguna secuela Pero hay gente Que lo ha pasado Realmente mal Concienciación Desde aquí Entonces cuando no entiendes El virus No entiendes nada Y no entiendes Que le está pasando a tu cuerpo Pues entras en un proceso De ¿Qué me está pasando? Y que quieres estar bien Pero no tienes ni fuerza Para estar bien Pero también digo Ha sido un aprendizaje brutal Sobre todo por la mente Pero hay veces Que las situaciones te pueden Y te das cuenta Tus flaquezas Han salido a la luz Que también es bueno Porque de alguna manera Porque de alguna manera Entiendes que eso Es lo que tienes que trabajar Y en eso estoy Y intentándole sacar el lado positivo A todo lo que me ha pasado Y Albert pues ha sido Un estupendo compañero En todo este proceso Porque bueno Una vez más Ha sabido estar Lidiendo la batalla Junto a mí Y dándome ese espacio Muy bien Albert Muy bien Has aprobado la terapia de pareja Yo menos Ok Bueno por aquí decían Que no os habíamos visto Daros un beso Así que vamos a despedir el vídeo Dándome un besito Un piquito Un piquito Bueno familia Espero que os haya gustado este vídeo Espero también que hayáis cargado las pilas Durante estas vacaciones Nosotros hemos vuelto con mucha más fuerza Con mucha más energía Y que gracias por estar aquí Por acompañarnos Y que ya nos vemos la semana que viene Y gracias Albert por someterte a estas preguntas Porque yo creo que también A mis seguidores Y a toda la gente que me sigue También yo creo Que les apetece Conocerte un poquito más Estas terapias son Siguiente terapia Dejadnos en los comentarios Cual queréis la siguiente terapia Venga vamos a ello Besos Adiós Bueno muy bonito chicos Pero la terapia son 200 euros Que os habéis enrollado muchísimo Venga Poquina Venga Sin cada uno Venga Apachas Estoy aquí sentada aguantando Todas estas preguntas Para Te vale un pie No Anonavirus I'm in my life No 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 No